Si crees que es tu cuerpo y tu rostro Lo que me trae día a día loco Eso que es verdad pues me encantas Pero hay algo más Es la función de nuestras almas Siento que ya te amé en otra vida Más pareja está la muerte Por eso tú eres mi consentida Encontrarte fue un golpe de suerte Lo que me enamora de ti Es tu sonrisa y tus lindos sentimientos Tu plática cordial e interesante Contigo paso muy bellos momentos Lo que me enamora de ti Eres mi compañera de aventuras No me juzguen, me apoyas y me cuidas Y en la intimidad Eres cómplice de mis locuras Y porque somos originales Y en la sakichi mi viejo Si crees que es tu cuerpo y tu rostro Lo que me trae día a día loco Eso que es verdad pues me encantas Pero hay algo más Es la función de nuestras almas Siento que ya te amé en otra vida Más pareja está la muerte Por eso tú eres mi consentida Encontrarte fue un golpe de suerte Lo que me enamora de ti Es tu sonrisa y tus lindos sentimientos Tu plática cordial e interesante Contigo paso muy bellos momentos Contigo paso muy bellos momentos Lo que me enamora de ti Eres mi compañera de aventuras No me juzguen, me apoyas y me cuidas Y en la intimidad Eres cómplice de mis locuras 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 Gracias.